Compañero prisionero Porque estás aquí conmigo Ya no llores por sus penas Ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones Todos somos delincuentes Así seamos criminales O así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel Son de piedra todo entero Las columnas de cemento Y la reja soy de acero Música Si yo muero prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la celda del castigo Música Si yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa Que soy preso sin delito Música Música Las paredes de esta cárcel Son de piedra todo entero Las columnas de cemento Y la reja soy de acero Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejarte ser tu amigo Porque te adora con locura y corazón Bésame y toma en mi copa Yo en la tuya Hasta enviagarnos con el vino de pasión Oh, no se me ahuite mi hijo Ja, ja, ja No se me ahuite mi hijo No se me ahuite mi hijo Pero si tú abrazar me das un beso Y si mis sueños no se vuelven en realidad Cuando estés lejos voy a creer Estás conmigo Y en mi delirio Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura en corazón Bésame y toma en mi delirio Bésame y toma en mi copa Yo en mi copa Yo en la tuya Hasta enviagarnos con el vino de pasión Música 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 Solo al ver que tú no eras buena Comprendí Comprendí la traición que no espera Música 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 Su color todavía no enseña, me dicen es una viuda llena Primero te ama y luego te encierra, si vas a buscarme No pienses hablarme, te oye en adelante No vas a encontrarme Solo al ver que tú no eras buena Comprendí la traición que me esperas Me dicen que cuidado con ella, su color todavía no enseña Me dicen que es una viuda negra, primero te ama y luego te encierra Me dicen que cuidado con ella, pues su color todavía no enseña Me dicen que es una viuda llena Como supo mi suegro que yo de ti estoy el mero mero Es que la vecina me puso el dedo Como supo tu hermano que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo Y te de querer toda la vida Y te voy a amar mientras yo viva Y te de seguir por donde vayas Y te llevaré Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quieren Será por celos Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo No hago más que quererla Sepanlo todos Por ella muero Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te de querer Toda la vida Y te voy a amar Mientras yo viva Y te seguiré Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa A mi me quieren A mi me quieren Será por celos Dentro de mi alma Dentro de mi alma Revoloteando El mino destrido Un gorrosillo Pecho amarillo Con sus alitas Casi sangrando Su pajarita Anda buscando Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece Que está llorando Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando Ay gorrosillo Pajarillo Pecho amarillo No más de verte Que estoy llorando Solo Dios sabe Al estar mirando Y anda sangrando Igual que yo Igual que yo Ay gorrosillo Ay gorrosillo Ay gorrosillo Pajarillo Pecho amarillo No más de verte No más de verte Que estoy llorando Solo Dios sabe Al estar mirando Y anda sangrando Y anda sangrando Igual que yo ¡Suscríbete! 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 La amistad La amistad que yo Que yo te tuve El efecto de un amigo Y no hace sufrir Quien sostuvo mi secreto A pesar de mi egoísmo Prometí no enamorarnos Que no hubiera confusión Para así poder contarnos Sin secreto al corazón Desde bajo sus promesas No las pudo sostener Porque si te lo confieso Te deseo como mujer ¡Suscríbete! 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 La amistad La amistad que yo te tuve El efecto de un amigo Y no hacer sufrir Quien sostuvo mi secreto A pesar de mi egoísmo Prometí no enamorarnos Que no hubiera confusión Para así poder contarnos Sin secreto al corazón Desde bajo sus promesas No las pude sostener Porque si te lo confieso Te deseo como mujer ¡Suscríbete! 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 Cinturida Quiero caminar ¿Puedes準備arnos? Cinturida Día 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 Carpacho, me gotta go, me oh mayo Me gotta go, roll the people down the bayou My man, sweetest one, me oh mayo Son of a gun, gonna have big fun on the bayou Oh, jambalá, drop it, pop it in a gumbo But tonight I'm gonna sing my baby Cherimillo Pick tobacco, squeeze the accordion and be gay, yo Son of a gun, gonna have big fun with the rascal Jambalá Come on, cousin, it's all good, the place is buzzing Kimpok, see you go, no Toromo, by the dozen They dress pachuco with their stacys and their khaki Son of a gun, gonna have big fun on the bayou Oh, jambalá, drop it, pop it in a gumbo But tonight I'm gonna sing my baby Cherimillo Pick tobacco, squeeze the accordion and be gay, yo Son of a gun, gonna have big fun with the rascal Come on, cousin, it's all good, the place is buzzing Kimpok, see you go, no Toromo, by the dozen They dress pachuco with their stacys and their khaki Son of a gun, gonna have big fun on the bayou Oh, jambalá, drop it, pop it in a gumbo For tonight I'm gonna sing my baby Cherimillo Pick tobacco, squeeze the accordion and be gay, yo Son of a gun, gonna have big fun with the rascal Oh, jambalá, drop it in a gumbo Oh, jambalá, drop it in a gumbo Oh, jambalá, drop it in a gumbo Y échale el lobby Y échale el lobby Y échale el lobby No, no, no ¿Qué vida pasa por soltero apasionado cuando la joven? ¿Qué vida pasa por soltero apasionado cuando la joven? ¿Qué vida pasa por soltero apasionado cuando la joven? ¿Qué vida pasa por soltero apasionado cuando la joven? ¿Qué vida pasa por soltero apasionado cuando la joven? Yo soy el hombre que me paseo por tu casa Yo soy el hombre Que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Vieja hija de la mañana Puebla hombre vete Mira que hora no hay lugar Música 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 Ayer salí de la cárcel Mejor no hubiera salido Música Dos años fueron bastante Para perder tu cariño Ya estaba muerta mi madre Música 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 Repitarán Repitarán ya lo lejos Las campanas del olvido Le están contando a mi pueblo Lo que tú hiciste conmigo Lo que tú hiciste conmigo Música Ayer salí de la cárcel Mejor no hubiera salido Música 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 Ayer salí de la cárcel Mejor no hubiera salido Música Dos años fueron bastante Música Para perder tu cariño Música Ya estaba muerta mi madre Música Y tú agarraste camino Música Música Recuerda mujer engrata Música Por defender tu cariño Música 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 Repitarán ya lo lejos Las campanas del olvido Música Le están contando a mi pueblo Música Lo que tú hiciste conmigo Música Música Ayer salí de la cárcel Música Mejor no hubiera salido Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música Se encontró un viejito La Not To Worry Le pagó los miles A La Not To Worry Le compró carro nuevo A La Not To Worry Ahora trae mucha paca La Not To Worry Es puro sabrosito Música Música Se encontró un viejito Y le compró carro nuevo Se encontró un viejito La Not To Worry Ahora trae mucha paca La Not To Worry Se le murió el viejito A La Not To Worry Se le murió el viejito En La Not To Worry Ya se le murió el viejito Mijón A La Not To Worry A La Not To Worry Música A La Not To Worry 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 Esta poporri se la vamos a dedicar Para todos los de Zamora's Cantina ¡Ay! Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, temorios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Aquí les va un poporri para todos pachuquitos ¡Ah! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito será tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargó yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué nací, amigo Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, temorios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Orale, amigo Le echamos la cosecha Orale Con solo verte Con esto estoy muy contento Con solo verte Se alegra mi sufrimiento Dime, morena Dime, morena Si sientes lo que yo siento Cuando cruzamos La mirada entre tú y yo 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 Dime, morena Dicen, bien mío Que el amar me es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? Yo te juré, no dejas de amarte Que ni en la tumba, que ni en la tumba Te dejaré de amar Vivir sin ti es imposible Es imposible Si te quiero tanto Siento un puñal Que destroza mi alma Prefiero la muerte Y no dejarte amar Música